Para construir un mundo mejor, en Acción por la Música ofrecemos oportunidades de superación a todas las personas a través de la música. Sumarte a nuestra causa es derribar las barreras de acceso y participación a la cultura, apostando por la innovación educativa y la igualdad de oportunidades. Tocamos valores, tocamos esperanza y tocamos futuro. Un futuro en el que todos y todas nos orquestamos para cuidar nuestro mundo y no dejar a nadie atrás. ¡Gracias!